Cuando pudiera, él iba a venir a terminarme mi trabajo en mi casa. No se podía pintar porque ella supuestamente es maletiófina. Y él le estaba arreglando el baño al vecino. ¿Por qué no quiere que don Florencio le termine el trabajo? Yo quería llegar a un acuerdo con ella. Yo lo único que quiero, que me devuelva la plata y no verlo más. Bueno, ¿a dónde está esa pintura ahora? No, me gusta la gente mentirosa. Pero ahí está funcionando María Dereza. Eso no miente. Señora, necesitamos buscar una solución. Muy buenas tardes. Se abrió la sesión. Doña María Dereza, don Francisco y don Florencio. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su casa, señora? Buenas tardes. Primero que nada, señora Ucía Gloria. Yo vengo acá por el hecho, como se llama esto, que yo pagué por un trabajo y no sé eso. ¿Cuál es el trabajo que usted quería que le hiciera? Como se llama esto, está especificado ahí, pero era la parte eléctrica, la parte pintura y la parte, como se llama esto, de... ¿Las canaletas? Canaletas. ¿Y ese trabajo se lo debía hacer don Florencio? Exactamente. ¿Y qué pasó con ese trabajo? El trabajo que él hizo, como se llama esto, me pintó la casa. Ya. O sea, ¿con la pintura estaríamos ok? No. No quedó todo bien pintado. Y lo otro que hizo el receptáculo de la tina, o sea, del baño, que tampoco puedo utilizar el baño. ¿Por qué? Porque no se terminó el trabajo. Ya. Ok. Don Florencio, ¿qué puede decir en su defensa? Primero, Antena, buena tarde, señora María Teresa. Mira, en estos momentos yo no pude terminar esa pega por el motivo que se paró por la pandemia. Ah, esto fue un periodo de pandemia. Por la pandemia, justo el periodo de la pandemia. ¿Cuándo ocurrió esto, más o menos? Más o menos nosotros iniciamos, más o menos se tomó la pega el 18 de febrero. Y la pandemia, más o menos, empezó. Los primeros días de marzo. Sí, justo más o menos los días de marzo. Y, por lo tanto, empezó la pandemia. Yo le dije a la señora María Teresa, señora María Teresa, nosotros no pudimos poder seguir. Sí, no había autorización para hacer nada. Claro, no había autorización de la pega. Le dije, tal como, porque ella también tengo que asegurarla, como ella es de tercera edad. Y igual yo también, que soy una persona, ¿cuánto se llama? Soy una persona con diabetes. Ya sea, los dos eran personas de riesgo y además no había autorización para que funcionara. Yo le dije a la señora María Teresa, le dije a la señora María Teresa, yo lo cual no vamos a poder seguir trabajando. ¿Se acuerda usted, doña María Teresa, que don Florencio la haya llamado, la haya contactado y le haya dicho que por razón de la cuarentena, la pandemia, no podía continuar con los trabajos? Absolutamente nada. Y lo otro, él vino a hacerle un trabajo. ¿Cómo nada? O sea, ¿no le avisó? Nada. Él hizo un trabajo al vecino del lado y como usted sabe que Dios es tan grande, no es más lo que yo lo nombre aquí, salí por la ventana de mi dormitorio, que era el patio, y él le estaba arreglando el baño al vecino. Y yo le dije, ¿cómo se llama esto? Bueno, ¿qué pasaba conmigo? ¿Cuánto me iba a venir a terminar el trabajo? Y él me dijo que cuando pudiera, él iba a venir a terminarme mi trabajo en mi casa. No fue así, señora María Teresa, no fue así. Yo le dije a usted, señora María Teresa, lo cual nosotros no pudimos continuar. No fue así lo que usted está diciendo a la señora Carmen Gloria. O sea, ¿usted no terminó el trabajo del vecino antes que el de doña María Teresa? Sí, yo le dije en buenas palabras que no vamos a seguirla para la pandemia, porque como ella es tercera edad, yo no voy a imponerme yo tampoco tanto a ella como los míos. ¿Hubo un pago adelantado? ¿Adelantado? Sí, 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 señorita. Hubo un pago, por ejemplo, para ocupar la pintura. ¿Ya? Sí, la pintura, la señora María Teresa me dio 500 mil pesos para ocupar los materiales. Ya. ¿Y esos 500 mil pesos lo ocupó en materiales? En materiales, sí, señorita, en materiales. ¿Todos? ¿Todos en materiales? ¿Y todos esos materiales ya los ocupó? Ya los ocupé todos. ¿En los trabajos que hizo? Sí, señorita, ¿Cuáles fueron los trabajos que efectivamente hizo? Ella habló de la pintura, pero dice que la pintura no está buena tampoco. Mire, no sé, pinté, compré una pintura en Malta al Agua. Ya. Ese es el lugar. ¿Esa es su casa, doña María Teresa? Sí, señorita. Ya. Y ahí es donde se iban a realizar, ahí está nuestra periodista, Carmen Alvarado. Tengo ahí, porque, ¿cómo se llama esto? Yo me voy a cambiar de casa. Ya. Bueno, ¿y la pintura, esa es parte de la pintura, por ejemplo, la de los techos? Señores, lo que estamos viendo estas imágenes son parte del trabajo que hizo? Sí, señorita. ¿No, Florencio? Vaya contándome, ¿qué trabajo hizo ahí, por ejemplo? A ver. Mire, ahí, esa es la parte del baño. Sí. Sí, ahí le mandé, le tiré como dos pasas de pintura, dos pasas de pintura y a la vez estaba, estaba muy mal también porque había mucho, muchos desorden, porque tenía que estar sacándolo, porque la señora también tiene muchas cosas dentro. y hay que estar corriendo todo eso. ¿Por qué hay tanta cosa, doña María Teresa? Ya la ves, señorita, no se podía trabajar bien constantemente. Porque esas cosas las tengo ahí, no las he podido trasladar al campo, señorita. Porque, lo digo, en razón de lo que está diciendo don Florencio, es bien difícil ejecutar un trabajo pintura con tantas cosas, pues. No, pero se le hizo el trabajo, si yo, de eso no tengo nada que decir de la pintura. Ya, la pintura está muy ok, entonces. Claro, de la casa en el interior. El receptáculo de la tina, dijo hace un rato, o del baño. Sí. ¿Ese se terminó, se hizo, cómo está? No, en la parte del baño es que falta que pintar, señorita. Falta que pintar y otra cosa que hay, no se podía pintar muy bien, que digamos, porque usted vio en la cámara ahí, la señora tenía muchas cosas y no se podía pintar porque ella supuestamente es mal el diógeno. Tenía muchas cosas. A la vez, al pintar, yo tengo que estar corriendo todas las cosas, corriendo, corriendo, y ya se se ocupa tiempo. Pero eso usted lo vio cuando fue a cotizar el trabajo. No, al tiro no lo vi porque esa pega se tomó en la noche, la tarde. Ya, y usted dice, o sea, la señora habría pagado 500 mil pesos de adelanto y usted dice esos 500 mil pesos se invertieron en materiales y ese trabajo hasta esos 500 mil pesos está hecho. Sí, señorita. ¿Y eso incluiría la pintura? Incluiría la pintura. ¿Qué más? Del piso, hay que emparejar el piso. ¿Se hizo eso? Se hizo también, señorita. Entonces se hizo la pintura, se hizo el piso, ¿qué más se hizo? Se hizo del piso y de... ¿Qué otra cosa más del piso? La pintura de arriba casi está prácticamente todo terminado. Ya. La pintura de muros y techo se hizo. Sí, se hizo todo. ¿Y el piso se emparejó? Se emparejó, sí. ¿Alguno otro trabajo que haya hecho? Y él no fue capaz ni siquiera de venir a decirme, señora, no puedo hacerle el trabajo o no quiero. A la psicóloga le dijo que porque yo tenía el mal de Diógeno, él no volvía a mi casa. Un gran gesto de solidaridad ocurrió en el barrio yungay. Muchos vecinos se unieron por una causa, realizar una gran olla común. Con el tiempo, más vecinos necesitaron ayuda y el espacio fue insuficiente. Isi, junto a los voluntarios del mejor cambio de tu vida, realizaron una nueva terapia de hogar, donde renovaron este espacio para llegar a más vecinos. La olla común Buena Esperanza demostró que un hogar va más allá de cuatro paredes. Isi Renueva el Amor Portugal. ¿Hasta esos 500 mil pesos está hecho? Sí, señorita. ¿Y eso incluiría la pintura? Incluiría la pintura. ¿Qué más? Del piso, a quien para dejar el piso. ¿Se hizo eso? Se hizo también, señorita. Entonces se hizo la pintura, se hizo el piso, ¿qué más se hizo? Se hizo del piso y de... ¿Qué otra cosa más del piso? La pintura de arriba casi está prácticamente todo terminado. Ya, pintura de muros y techo se hizo. Sí, se hizo todo. ¿Y el piso se emparejó? Se emparejó, sí. ¿Algún otro trabajo que haya hecho? Aparte, lo único que me falta es que pintar la parte de... Y aparte de que el baño, la parte del baño que estaba muy ocupado. O sea, en el baño nos hicieron los trabajos que se habían cotizado. Claro, exactamente, claro. ¿Y qué pretende usted, doña María Teresa, que le termine el trabajo con Florencio? Señorita, yo no quiero a él más en mi casa y que me devuelva lo que yo le pagué. ¿Y cuánto es lo que usted dice? ¿Cómo se llama esto? Que yo he pasado por muchas cosas que jamás debía haber pasado. ¿Cuánto es lo que usted anticipó? Yo a él le di 900 mil pesos y eso de que él dice que 500 mil pesos que haya ocupado en materiales, él solamente compró, tuvo la pintura de arriba, la blanca y la roja. Pero, ¿dónde está todo lo demás que está estipulado ahí? Ahí hay una fotografía que tomó mi sobrino. Fuimos a mediación y la señorita mediadora le hizo a él especificado todo lo que él no ha comprado. Yo lo único que quiero que me devuelva la plata y no verlo más porque yo a él lo atendí pero de muy buena manera y él incluso llamando a la señorita me dijo que no me conocía. Entonces, yo estoy pero mal con eso. ¿Fueron a una mediación? Sí, señorita. ¿Y a qué acuerdo llegaron en esa mediación? ¿Cómo dice? ¿Qué acuerdo tomaron en la mediación? El acuerdo mío es lo siguiente. Yo empezaba terminando el trabajo pero la señora María no quiere, solamente quiere que yo le devuelva la plata. Ah, ya. No se produjo acuerdo. No se produjo de acuerdo. La señora dice que le adelantó 900 mil pesos, ¿no 500? No, 800 mil pesos. ¿800? 800 mil pesos, señorita. O sea, de estos 500 ¿hubo otros abonos? Sí, señorita. Son 200, después me dio 100 y con eso completamos 800 mil pesos. ¿Los documentos que me trae acá? Claro. ¿Estos dos? Aquí dice que hay 500 mil pesos solo, ¿usted los trae? Sí, señorita. Aquí hay 500 mil pesos y después 200, dice. 200, sí. Ahí a la vuelta también tiene otro. 100. Sí, pero en la hoja que pasó también. Sí, lo leí, 200. Sí, en total son 900 mil pesos. 5, 6, 7... Ah. No, 7, 8. 8 de acá. 8 de acá. Es lo mismo que dice el caballero, 800. Sí, porque está con la firma mía. Se dice que se le entregaron el 18 de febrero 500 mil pesos para materiales a don Florencio. Está en toda la identificación y firmado por él. Sí. Después hay otro. 10 de marzo del 2020 recibe anticipo de 200 mil pesos y también está firmado por él. Después hay otra. Ah. Tiene dos fechas. Que dice que el 26 de marzo se entregaron 200 más. Exactamente. Y queda un saldo de 100. Exactamente. ¿Pero está firmada con la letra mía? No, no está firmada por él. No, ese no es. Aquí está la hoja. Yo, cada vez que la señora María Teresa, cuando me entrego un dinero, una plata, yo lo firmo. Así que está como va a aparecer en principio. Ya, según la señora serían 900, según ustedes serían 800 y según la firma de acá hay firmado 700. Y, doña María Teresa, ¿por qué no quiere que don Florencio le termine el trabajo? Por el hecho como señorita que me negó con la señorita del CENAC, me dijo que no me conocía, una, y lo otro porque yo me porté pero estupendamente bien con él y como se llama esto y él no fue capaz ni siquiera de venir a decirme señora no puedo hacerle el trabajo o no quiero. A la psicóloga le dijo que porque yo tenía el mal de Diógeno él no volvía a mi casa entonces yo no tengo por qué estar pasando incomodidades con personas que no corresponden. Y el trabajo que ya se ha hecho ¿en cuánto lo avalúa usted? Eso se lo dijo a la señorita mediadora. Pero le pregunto a usted. Según él ¿cómo se llama esto? La pintura que hizo y el receptáculo del baño que no puedo ni utilizar el baño para nada me tengo que estar bañando en una tina de bebé ¿cómo se llama esto? Él lo había puesto en cuatrocientos mil pesos. ¿Y usted en cuánto lo avalúa el trabajo? No, yo no considero que ese trabajo vaya a costar cuatrocientos mil pesos. ¿Y cuánto considera usted que cuesta? Unos doscientos mil pesos. Pero la cosa yo señorita le digo que yo no quiero pasar malos ratos ni nada ya estoy chata como se dice me he perjudicado en muchos sentidos ¿ah? Y como se llama esto yo este caballero no lo quiero ver más. ¿Y el caballero le presentó alguna lista de compra porque dice que en la compra de materiales se gastó los quinientos ni lista de compra ni entrega de materiales nada a mi casa? ¿Entrega de materiales? Señora María yo le avisé a usted le dije a esta señora María esto es lo que yo llevo lo que se ha comprado ¿cómo no va a haber nada usted señora María? Acá hay una lista de cosas de compra que hay esmalte, brocha rodillo cemento yeso todas esas cosas se deben haber comprado para realizar ese trabajo mortero ladrillo llave de paso silicona frague hay un montón de cosas canaleta no eso no ha llegado jamás a mi casa canaleta eso no como se llama esto la pintura si le creo la parte como se llama esto de la baldosa del baño pero de ahí en fuera nada más ¿estas canaletas no las llevó a la casa no señorita me faltó esa la pura canaleta ¿esas las tiene en su poder usted las tiene en su poder sí se las tengo señorita o sea usted podría hacerle un check de que todo esto que está en el listado se lo ha entregado a la señora o se lo va a entregar yo se lo puedo bueno si ella no quiere yo se lo puedo entregar las canaletas las bajadas de agua en la unión ¿todas esas cosas todas esas cosas usted las tiene sí se las tengo yo o sea se las podría entregar a doña María Teresa sí se las puedo entregar yo a ella y los otros materiales que hay acá ¿están todos entregados? salvo los que usted me nombra que tiene aún me falta la pura llave de paso no más señorita la llave de paso las canaletas y las bajadas de agua claro exactamente eso es lo que me falta no más si el caballero sumara la entrega de canaletas llave de paso bajadas de agua más todo el trabajo que ya ha hecho ¿andaríamos acorde a la suma que usted le ha pasado o cree usted que quedaría una diferencia a su favor? porque con 900 mil pesos señorita que se le dieron los 500 mil pesos para comprar los materiales él tendría que haber comprado los materiales y haberlos llevado a mi casa pero nunca llegó nada allá a la casa con incluso con decirle que cuando él compró una pintura que dijo que le había costado 200 mil pesos en la ferretería de mi casa salía mucho más barato pero es que si la María Teresa yo no puedo comprar cualquier pintura ese cual le dije yo yo no podía comprar cualquier pintura a mí me gusta trabajar con buena pintura con buena mercadería para que así los clientes queden conformes en la lista de artículos o cosas que el caballero compró en la ferretería suma 704 mil 82 pesos en materiales y esos materiales él dice que se los ha entregado todos salvo los que nombró que le faltaría pero ahí está apasionada María Teresa eso no miente ¿cuál sería la solución para usted? la solución bueno que yo quería llegar a un acuerdo con ella por último terminarlo que me queda que me falta por terminar ese acuerdo yo la otra vez le dije también en la medición yo igual le dije lo mismo yo quería terminarla y así quedamos todos bien según la hojita que traían acá pintura del baño completo sí esa me falta una pasada ya le faltaría el baño sí reparación eléctrica también señorita me falta reparación eléctrica y cambiar algunas tapas que le faltan ya pero no hay que comprar materiales hay que terminar el trabajo hay que terminar el trabajo solamente pintura completa de la casa sí también señorita hay que terminarla hay que terminar pero hay que comprar material no lo tengo piso muralla y cielo se refiere a la pintura sí señorita nuestra periodista que ustedes han visto ahí en las imágenes Carmen Alvarado fue a hablar con el arquitecto don Daniel Vargas que tiene una apreciación que entregarles me encuentro con Daniel Vargas arquitecto de la empresa de diseño y arquitectura Dados muchas gracias Daniel por acompañarnos cuéntanos cuáles son las impresiones de los trabajos realizados por don Florencio en la casa de la señora María Teresa señora María Teresa disculpe la pintura del baño está en su casa oiga señora María Teresa la pintura blanca la que tengo yo está en su casa no la pintura del piso también está en su casa no bueno ¿dónde está esa pintura ahora? hay una compra de materiales que se realizó nunca se nombró que hay que colocarle ya de mano me tengo que estar bañando en una tina de bebé o sea con la pintura estaríamos ok no bueno ¿dónde está esa pintura ahora? yo lo único que quiero que me devuelva la plata y no verlo más no fue así si no María Teresa no fue así me gusta la gente mentirosa nuestra periodista que ustedes han visto ahí en las imágenes Carmen Alvarado fue a hablar con el arquitecto don Daniel Vargas que tiene una apreciación que entregarles me encuentro con Daniel Vargas arquitecto de la empresa de diseño y arquitectura Dados muchas gracias Daniel por acompañarnos cuéntanos cuáles son las impresiones de los trabajos realizados por don Florencio en la casa de la señora María Teresa bueno en la visita pude constatar que los trabajos ejecutados no están terminados principalmente la grifería del baño se ve que no hay ninguna nueva grifería pero la cafetería está fallando está fallando está filtrando y también nuevamente eso es un trabajo que en corto tiempo se puede realizar y modificando eso que es básicamente la llave de paso podría funcionar el baño nuevamente en forma correcta los materiales utilizados por don Florencio ¿eran los correctos? sí efectivamente los materiales que usó por lo menos las pinturas que es lo que pudimos apreciar más que estaban ahí presentes son materiales de buena calidad es difícil referirse ahora como a valores costo precio materiales y de mano ahora porque ha habido un alza tremenda con todo lo de la pandemia en los materiales falta de stock y todo eso por lo tanto yo creo que para la fecha en la que el señor Florencio hizo el cobro del presupuesto me parece que era correcto era ajustado no sé si iba a tener mucha utilidad en los trabajos que hizo sin embargo está correcto es lo que vale ese trabajo entiendo que la señora María entregó todo el dinero y ese bueno es un error súper común también en las personas que encargan este tipo de trabajos que no no hacen una retención lo suficientemente grande para entregar la confianza también en cuanto al término del trabajo este trabajo que es partiendo de la provincia que está incompleto yo creo que con un máximo de dos semanas podría terminarse considerando en estas dos semanas que hay una gran cantidad de muebles y cosas de la señora María que en el fondo hay que moverlas de un lado para el otro también para poder trabajar lo que por supuesto significa una incomodidad al momento de realizar el trabajo pero pensando en eso y por lo poco que le falta para el término del trabajo yo creo que en dos semanas podría estar listo ahí tenemos una apreciación y una opinión imparcial y profesional de un arquitecto que visitó su casa y pudo ver en terreno los trabajos que se habían realizado y lo que faltaba por realizar en opinión de él la pintura es de buena calidad el presupuesto está dentro de los rangos de precios a la fecha en que se realizó el presupuesto es súper importante tomar en cuenta ese dato doña María Teresa porque hay dos elementos sumamente importantes que están ocurriendo hoy en el mercado de la construcción a razón a razón de la pandemia la escasez de productos y como consecuencia obvia el encarecimiento de los productos entonces si el caballero ya adquirió los productos y los tiene en su casa eso le va a salir hoy de fácil acceso uno y dos a un precio mucho más conveniente del que podría hoy hacerlo un segundo o tercer maestro eso es un punto a considerar importante y lo otro que indica es el plazo lo que faltaría puede hacer en opinión del arquitecto a que le damos nuestros agradecimientos Daniel Vargas de la empresa Dados nos dice que debiera tomarle a usted dos semanas terminar ese trabajo ¿es así? ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, sí pues así señora ¿no le parece que es bastante más eficiente que el caballero termine el trabajo si son solo dos semanas y usted no va a tener que comprar productos nuevos que hoy día no hay y si los encuentra van a estar muchísimo más caros que esto que ya fueron comprados? señorita una cosa yo hace un año que tengo el baño malo que no me puedo ni bañar ni hacer ninguna cosa por el hecho como se llama esto que tengo que estar acarriando bidones para segundo piso para hacer mis necesidades yo concuerdo con usted que es súper dificultoso pero a él como se llama esto la mediadora se le había llegado un arreglo de que él diera una máquina de soldar y que entregara todos los materiales que según él los tiene comprado y que me los dé pero yo le digo así bien honestamente yo a él no lo quiero más en mi casa porque no me gusta la gente mentirosa y ahí por algo yo tengo como se llama esto toda la documentación ¿cuál sería la solución de esto? por eso mismo la solución que él me dé todos los materiales que corresponden porque ahí usted está viendo eso pero él no ha comprado las llaves del lavatorio están las llaves del lavatorio que hay que comprar aparte de la pintura porque tampoco se pintó el baño la parte de abajo y arriba y yo tengo ahí yo tengo que estar acarriando los bidones a segundo piso ¿cuál es su solución? mi solución es como si él me dé los materiales los materiales que él nombró u otros materiales los materiales como las llaves como la pintura ¿cómo se llama esto? como la canaleta la bajada de agua y como la parte eléctrica ¿tiene esos materiales caballero? si lo tengo así la señora María Teresa se dice no porque yo no quise hacerla porque se acuerda yo le dije a usted empezamos la pintura primero y después si yo tengo más disponibilidad para hacerla desgraciadamente yo no puedo traer a mi vecino que él le arregló el baño cuando me dijo que él iba a venir cuando él quisiera por el hecho como se llama esto de que él se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar doña María Teresa revisemos la bajada de agua sí los materiales eléctricos exacto ¿qué más? las llaves del baño llaves del baño ¿qué más? las del lavatorio y la llave de paso llaves claro llave del lavatorio agua fría de agua caliente llave de lavamanos entonces y la llave de paso porque yo la tengo cortada y no puedo ahí ni me funciona ni el lavatorio ni me funciona el baño tiene María Teresa disculpe miren nosotros tenemos una punta cuando nosotros iniciamos la pega nosotros tenemos una punta ¿cuáles son las pegas que tenemos que hacer? señorita ahí usted en los papelitos chicos que usted vio ahí sale todo especificado yo no estoy hablando nada nada como se llama esto nada la primera hoja la primera hoja sale todo especificado la otra la primera hoja ¿acá? sí no, acá no hay nada especificado lo que tenía que hacer no, no, no dice genérico pintura baño reparación eléctrica sí, es genérico pero ahora necesitamos entrar a picar fino a determinar específicamente qué cosas faltan para que esto sea una solución porque si lo dejamos en genérico no va a haber nunca un grado de conformidad con esto por eso mismo ahí tiene la foto que tomó mi sobrino señora necesitamos buscar una solución ¿quiere una solución? eso es lo que quiero pero para buscar soluciones necesitamos ser específicos claro que él me devuelva como se llama esto todos los materiales eso es lo que necesito saber qué son todos los materiales porque el caballero no le puede entregar una ferretería en su casa no, bajo ningún punto de vista eso es lo que estoy tratando de hacer una lista con usted bajada de agua materiales eléctricos llave del baño del lavamanos y la llave de paso exactamente ahí quedaríamos listos y la pintura del baño que falta y la pintura del piso mire señora María Teresa disculpe la pintura del baño está en su casa no, porque eso es un artículo oiga señora María Teresa la pintura blanca la que tengo yo está en su casa no la pintura del piso también está en su casa no bueno, ¿dónde está esa pintura ahora? no quedó nada como si llaman está en mi casa la pintura no me traje la casa señorita Camigloria todos los materiales se dejaron allá tanto la pintura del piso y la pintura blanca que faltaba que poner en el baño ¿no será posible doña María Teresa que esa pintura esté en alguna parte como dice el caballero? no señorita yo sé que no está porque yo yo no tengo necesidad de mentir de nada don Florencio déjame en stand by la pintura la llave de mano ¿la tiene usted? la llave de mano nunca se dijo ese día cuando nosotros principiamos el trabajo nunca se nombró que hay que colocar la llave de mano ya que yo tengo los puntes señora María Teresa ¿qué tengo los puntes señora María Teresa? ¿y esa pintura doña María Teresa que vio nuestro arquitecto? ese es un es un resto que quedó de la pintura del suelo ya pues entonces está la pintura no es como se llama esto que esté el balón lleno o el galón no se me queda un poco señora María Teresa pero ahí en fuera ¿cómo se llama esto? no hay otra pintura señora a ver que sea vos prudente yo necesito estar en el equidistante de las dos partes el caballero y según el arquitecto que fue se realizó parte de la pintura falta terminar la pintura exactamente y a lo mejor el contenido de eso sirve para terminar la pintura no alcanza señorita porque hay que pintar abajo y hay que pintar el baño entero abajo en el piso sería bueno que un especialista dijera si alcanza o no alcanza por las dimensiones ellos tomaron el joven que grabó grabó todo eso con esa pintura me queda más señora María Teresa además me queda con esa pintura mire doña María Teresa acá hay dos caminos sí un camino usted ya lo inició que es la querella inflexional en policía local donde va a tener que demostrarle al tribunal con pruebas que fue lo que se comprometió y que fue lo que se realizó y que es lo que se le debe es súper importante que usted toma en consideración que aquí el trabajo se comenzó pero no se terminó lo sé doña María Teresa es importante que escuche porque esto corre en perjuicio suyo hay un trabajo que se comenzó hay una compra de materiales que se realizó que equivale a un monto de 700 y tantos mil pesos hay estos materiales el caballero podría ponerlo a disposición suya y con eso daría por cumplida esa parte hay también una interrupción del trabajo que es absolutamente justificable y de conocimiento público no sólo estaba prohibido que todos saliéramos y estuviéramos circulando durante la pandemia sino que específicamente había instrucciones respecto a la construcción él tiene una justificación válida de público conocimiento para haber interrumpido la ejecución del trabajo por otra parte va a tener que probar y seguramente la defensa de él podrá hacerlo y nosotros deberíamos pasarle el material que hay van a tener que recurrir a la opinión de especialistas como lo hicimos en el programa y en opinión de los especialistas el trabajo del caballero realizó está bien hecho y con buenos materiales y es posible terminarlo en un plazo no superior a dos semanas si y del presupuesto que el caballero dice haber recibido y usted haber pagado el especialista opina que es un presupuesto acorde al trabajo requerido en conclusión si esto mismo que es el mismo procedimiento lo va a llevar a policía local va a haber una instancia de juicio donde se va a revisar esto y se va a llegar a la misma conclusión que estamos arribando nosotros donde el presupuesto es acorde al trabajo donde la compra de materiales está justificada con la debida factura donde el trabajo está realizado en un 75% doña María Teresa va a dar una vuelta tremenda tremenda y al final va a llegar a esta misma instancia donde le van a decir que hay dos opciones caballero entreguele los materiales que faltan que están en esta lista y haga usted el trabajo y terminar ese trabajo hoy con la escasez de materiales y con el valor de la mano de obra en construcción hoy post pandemia le va a salir harto más caro ¿no es más sano que el caballero tome esos materiales y en dos semanas le termine este trabajo? Yo quiero prefiero ante todo porque hay un Dios justo juez que me entregue los materiales que según dice que él compró y ahí damos por cerrado el tema y lo damos por cerrado porque ¿cómo se llama esto? Ya caballero entonces a través de nuestro programa con nuestra producción usted nos entrega los materiales que tiene aún en su poder que corresponden al trabajo de la señora encargados y ella se hace cargo de terminar de realizar este trabajo con el maestro que sea de confianza de ella ¿me parece? Señora jueza discúlpeme hay esa misma hojita que usted tiene de la fotografía atrás la señorita mediadora a él le preguntó todo lo que faltaba y lo fue anotando ya y resulta el caso como se llama esto que ahí están las llaves del lavatorio la llave de paso y todo lo demás que se tiene que terminar es lo mismo que aparece en el presupuesto o en la factura que trae el caballero y sobre eso pero es que es muy fácil llegar y traer una señora es más fácil tratar de llegar a un acuerdo y seguir un juicio si usted quiere seguir un juicio está en todos sus derechos mi consejo como abogado es que va a terminar pagando más caro perdiendo tiempo y no solucionando el problema pero es su decisión es su libre albedrío mi recomendación es solucionar esto de como un acuerdo entre las partes que es lo mismo que intentó la mediadora y que tampoco logró aquí la opción es tienen 15 días para pensar conversar la situación la situación es una el caballero le entrega los materiales y damos por cerrado el conflicto y usted ve cómo se termina el trabajo dos el caballero va dos semanas a su casa termina el trabajo y damos por cerrado el conflicto opción A opción B tome la que usted crea más conveniente y con esto cerramos las cosas pero molestia como se llama esto porque las cosas deben ser derechas no deben ser chuecas y prácticamente se ven unas cosas nomás y otras no se ven lo que pasa es que ella inventó más inventó más porque pedió una llave una llave de baritorio que supuestamente se nos está incluido en los documentos de la puente que yo tengo porque yo tengo una puente por algo como se llama esto yo traje toda la documentación pero este caballero traje una listita como él le puede perfectamente pedirle a cualquier ferretero hacer una lista y listo no me voy mucho maltrato porque ella también no sabes cuando fui a la mediación igual me dijo que yo era como que ella estaba pidiendo limón nada como me diciendo que yo ella me estaba dando una plata diciéndome que yo estaba muerta del hambre y eso me amortó mucho a mí no tiene los materiales porque él debía haber comprado los materiales y haberlos traído a la casa con los 500 mil pesos que le di yo pero hay un Dios justo que es muy grande y cuando uno fune a la gente uno la perjudica en las redes pero la gente sinvergüenza es la que siempre gana yo he ayudado siempre a la gente y a los vecinos siempre he ayudado y ahí me molestó mucho que es una persona mentirosa y que la gente mentirosa termina mal volvió la promo cero ingresa al código que viene bajo las tapas de tu bebida cero favoritas en la promo cero punto cl y participa por 100 luquitas diarias en efectivo así es 100 mil pesos todos los días esperas borre ahora a tu almacén más cercano ya lo han visto cierto pronto se viene talento rojo y les quiero decir que llegó tu momento si cantas bailas o tienes cualquier otro talento inscríbete en tbn.cl ahí y les quiero recalcar que no importa tu edad así que atrévete y manda tu video te recuerdo en tbn.cl porque el talento rojo llegó tu momento muy buenas tardes ahora la sesión doña Janet don Andrés y don Claudio bienvenidos los tres buenas tardes ¿cuál es su caso? yo vengo a demandar a Claudio acá por un tema de pensión alimenticia que él tiene pendiente para con mis hijas ¿dos hijas? dos hijas gemelas ¿de qué edad? 16 años tema pendiente por pensión ¿a qué se refiere? ¿deuda o fijación de la pensión? deuda de pensión ¿cuánto le debe? 15 millones sobre eso harto ¿y cuánto es la pensión mensual? actualmente 190 porque está retenida por su empleador o sea este último tiempo ha recibido entonces los pagos claro ¿qué pasó caballero? ¿cómo acumuló 15 millones de pesos? lo que pasa es que fueron como 7 años y por no porque antes no ganaba tanto empecé a dejar de de pagar porque no me alcanzaban ni con suerte y por eso que se me empezaron a empecé a quedar debiendo a quedar debiendo a quedar debiendo ¿pagaba menos de lo que debía o no pagaba nomás? no pagaba porque no me alcanzaba era muy poco lo que ganaba donde estaba antes o sea que si sus hijas hubieran estado bajo su cuidado se mueren de hambre la verdad que pues ya no le podría responder eso es que tienen que respondérmelo porque usted es el padre y se lo digo con la intención de que entiendan el número de padres que no pagan la pensión de alimento en este país es tan vergonzoso tan enormemente vergonzoso quiero que entiendan que los tribunales la ley los abogados entendemos que alguien puede pasar por una situación apremiante y no tener a lo mejor para pagar una pensión de alimento de 200 de 300 de 500 mil pesos por eso que la ley y los tribunales dan la posibilidad de pedir rebaja de pensión de alimento de acordar una nueva pensión de acuerdo a la situación actual de quien tiene que pagar los alimentos en este caso usted pero lo que no puede pasar es que sigan sosteniendo que no pueden pagar ni un peso porque si los hijos vivieran con usted quiere decir que sus hijos se hubieran muerto de iranición de hambre cuando los hijos viven con uno uno se las arregla de alguna forma para que coman ¿cierto? eso sí cuando los hijos no viven con uno uno tiene que arreglarse de igual forma para que coman y tiene que seguir siendo una preocupación no puede ser que bueno yo ya no veo con los niños que no me alcanza la plata así que no les mando nada es verdad lo que dice usted tiene toda la razón siempre estuvo ausente nunca estuvo presente en la vida de las hijas además de no pagar la pensión desapareció siempre desapareció nosotros le dimos la oportunidad de que él se acercara a ellas porque él lo pidió porque él lo pidió a través del tribunal porque él a mí me demandó él ofreció la demandó de relación directa y regular exactamente él ofreció pensión a la cual en su momento yo accedí fue por un tiempo en que él depositó que también tuvo retención por el empleador que tampoco se hizo por un tiempo un año un año dos meses un año medio aproximadamente más que eso de que fue un principio y después ya él desapareció a él se le brindaron las visitas se le dio la oportunidad de que él las fuera a ver el día sábado la única estoy leyendo aquel acuerdo como lo trajo el mismo la verdad es que nunca se le prohibió todos los sábados de cada mes en el domicilio materno desde las 13 a las 18 horas claro ¿qué pasó caballero? nunca se le prohibieron las visitas a él siempre se le dio la oportunidad ¿por qué no fue? lo que pasa es que siempre cuando yo iba siempre había un pero que no están que vamos saliendo ¿cuántas veces le pasó eso? como 3 o 4 bueno en general casi todas a ver hay una gran diferencia entre 3 o 4 veces o todas porque estamos hablando de 7 años no de una semana yo asumo yo asumo eso que en algún momento nosotros no estuvimos porque mire yo trabajaba en ese entonces de lunes a sábado fin de semana era para mí mis hijas disfrutar pero el día sábado no el día sábado te tenía fijado en la relación sí eso yo sé que en ese momento igual puede haber fallado pero en los dos sábados anteriores él no había ido entonces yo fui y puse constancia en carabineros de que él ya no había asistido 3 veces a la visita porque no iba entonces yo dije este sábado es mío lamentablemente es mío cuando nosotros dejamos a las niñas en la casa para que él le tocaba su día de visita el día sábado las niñas quedaban en la casa nosotros salíamos usted es la pareja de la señora yo soy la pareja actual de ella y cuando las niñas quedaban en la casa sola esperándola quedaban llorando porque no podían salir ¿hace cuánto tiempo que ustedes están juntos? 13 años 13, 14 años o sea casi toda la vida de las niñas exactamente de hecho tenemos una bebé en común de 9 años él desapareció cuando las niñas tenían como 3 años aproximadamente ¿y las niñas qué relación tienen con ustedes imagino como imagen paterna? yo soy su papá para todo efecto yo soy su papá es más ellas nos exigieron de cierta manera nosotros cambiar el apellido porque nunca se sintieron identificadas con el apellido que tenían anterior ¿hubo cambio de apellido acá? sí o sea sus hijas dejaron de llevar su apellido y ahora llevan su apellido mi apellido porque ella se sentía mal en el colegio en algún momento sí, él lo supo porque nosotros tratamos de contactar para este mismo tema no solamente trataron es una obligación notificarle a usted si le den al notificado yo me hice un facebook y yo le contacté a él entonces él me dijo no puedo porque tengo problemas en estos momentos ya le dije yo entonces tú dime cuándo y dónde el cuándo y dónde hasta el día de hoy lo estoy esperando o sea esto ocurre por sentencia judicial exactamente fue notificado caballo si en ningún momento me llegó un papel algo aunque usted diga y lo jure y lo rejure en el tribunal tiene que haber un estampado que dice que sí incluso nosotros tratamos de hacerlo extrajudicial para informarle y llegar a un acuerdo con este mismo tema de la pensión la propuesta la propuesta era decirle ¿sabes qué? dejemos el tema la pensión aparte pero tú da la firma para que nosotros podamos cambiar el apellido de la niña y sea todo un poco más fácil ¿a usted le explicaron que el cambio de apellido no produce cambio de filiación? sí excepto que yo haga la adopción de las niñas exacto hoy día a pesar de que las niñas llevan su apellido usted no tiene la calidad de padre ni legal ni judicial ni ningún tipo no hay una relación de parentesco con las niñas lamentablemente porque es solo un cambio de apellido la única forma de que se produzca el cambio que usted pase a ocupar en el lugar del progenitor como padre legalmente o judicialmente es la adopción por lo tanto no habiendo filiación no habiendo relación de paternidad entre las niñas y usted la obligación y derechos de la paternidad están acá aunque sus hijas tengan otro apellido el apellido del caballero que las está criando legalmente son hijas suyas y por lo tanto todos los derechos y obligaciones que implica ese hecho son respecto a usted nosotros respecto de esto también en el colegio tuvimos muchos problemas porque las chicas no se sintieron nunca identificadas con el apellido de él siempre daban el apellido de su papá de Andrés siempre le decían yo me llamo y tengo el apellido de él tuvimos que hablar con los profesores de hecho mi hija son en estos momentos ¿qué opina usted de eso? ¿qué le parece? no me parece bien a pesar de que yo le he fallado por lo mismo estoy acá para tratar ¿pero usted se da cuenta que eso es consecuencia de sus acciones y omisiones? si me doy cuenta o sea el único responsable de que las niñas no se sintieran identificadas con este apellido o no sintieran que tienen una relación con usted es usted si lo entiendo eso porque ya no tiene ninguna obligación de andarlo persiguiendo ni de llevarlo amarradito que va a llevar a las niñas ni llevarlo de la mano a que pague la prisión de alimentos si usted desaparece crucea la prisión si lo tengo claro ¿tiene más hijos usted? no, no tengo más hijos que dice entenderlo dice que le importa pero no, no, lo veo que se le mueve ni una pestaña vos caballeros si me interesa pero ¿qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagredo? bienvenida Marisol gracias le interesa le importa le da pena le afecta pero no hace nada nada y no ha hecho nada tampoco de hecho en un minuto le pregunté cómo había intentado acercarse y ni siquiera las llama por teléfono ni para navidad ni cumpleaños año nuevo absolutamente nada es como que se sintiera víctima de las circunstancias porque él dice que trató de muchas maneras de acercarse pero no pudo pero en el minuto de ser concreto no se ve nada o sea está tratando de dar respuestas políticamente correctas o está tratando de poner la responsabilidad en un otro para no sentirse culpable puede ser recomendación entonces para la madre yo creo que este caballero no ha tenido relación con las hijas las hijas están en una edad complicada 16 años para uno que es mamá él sabe que es una edad un poquito difícil de trato con los niños entonces creo que la inestabilidad que este señor representa puede ser peligrosa hoy día para las hijas de todas maneras yo hablé con las niñas son muy maduras para su edad tienen clarísimo lo que está bien y lo que está mal y la verdad es que para ellas su papá biológico no es su papá me dijeron concretamente que ellas no quieren absolutamente nada con él que no les interesa tener mayor relación y cuando le pregunté por su papá no biológico dijeron es mi papá es exquisito es lo mejor y con palabras que eran tan dulces que eran tan contenedoras y para ellas no existe ninguna duda tú eres su papá y no quieren que eso cambie para nada pero sí asumen y dicen no ha sido justo para mi mamá el que mi papá biológico no haya puesto nada para ayudarnos en todo lo que necesitamos en lo que necesitamos crecer pero ellas no quieren por ningún motivo tener contacto con su papá biológico solo quieren que cumpla la obligación mínima que es pagar la pensión de alimento en razón de que colabore con la carga que eso significa la madre y aquí está lo importante que ellas ya tienen una edad en que pueden decidir si quieren o no quieren conocerlo y es importante para todos los papás que están en un caso similar no es bueno obligarlos a que tengan un contacto y una relación con un papá que ellas no estiman que sea su papá muchas gracias Marisa de nada le hemos dado poder de decisión a las niñas y estaba lo correcto de acuerdo a lo que dijo Marisol caballero hay una deuda de 15 millones de pesos ¿cómo solucionamos esto? lo que pasa es que yo esa cantidad no la tengo pero sí tratar con el 10% de que me dejaran no la deuda pero pasarle los 10% ¿y cuántos suman sus 10%? son 3 millones de pesos o sea pagando 3 millones de pesos quiere hacer desaparecer 15 esta señora tendría que perdonarle 12 millones tendría que perdonarle 12 millones ¿qué opina señora? no sé la verdad de las cosas es que me deja ¿desde cuándo que tiene esta deuda? aproximadamente del 2009 ¿y ha pedido medidas de apremio usted? sí yo pedí sí pedí pero no se llevaron afecto ¿cómo se? la dirección la dirección que él tiene era la antigua de la mamá entonces como no sé dónde vive nuevamente usted tiene fijado la pensión de 190 sí y hoy día está pagándose esa pensión por la retención judicial retención del empleador claro porque si no la retuviera el empleador tampoco la pagaría el tema ahora es que él quiere ver las chicas yo como le digo me hizo un facebook falso lo contacté al cual él nunca respondió la hija hasta el día de hoy no quieren saber nada de él para todo efecto Andrés su papá él va con ella para todos lados siempre estuvo presente entonces no sé yo no me atrevería a presentárselos como su biológico eso es la verdad bueno lo de la relación con los hijos yo creo que Marisol lo explicó bastante claro se lo explicó directamente a usted así que no hay más más que conversar ahí si él quiere acercarse a la niña tendrá que intentarlo de a poco no puede llegar abruptamente a la casa no puede pretender que las niñas se hagan con él de la noche a la mañana porque él es un perfecto desconocido y las niñas tienen todo el derecho del mundo tal como se lo dijo Marisol a cerrarle la puerta en la cara las veces que ellas quieran y si a usted le interesa usted tendrá que trabajar y ganársela si no no hay que hacer la pensión de alimentos sí es una obligación en este minuto usted si efectivamente sus 3.10% pasaran a la señora según usted ascenderían a la suma de 3 millones de pesos por lo tanto la deuda quedaría en 12 millones ¿está de acuerdo en recibir los 3 millones de pesos y dar por saldado a los 12 millones a cambio de que se paguen mensualmente los 190 mil pesos que están por retención judicial o no? La mitad de la mitad de la deuda total claro la deuda total son 15 millones 7,5 los 3.10% toman la mitad de lo que quedaría pendiente de los 12 millones que pague 6 y 6 millones ya como se dice se los perdonaría una cosa así la señora dice que con los 3 millones que recibiría estaría dispuesta a dar un perdón de 6 millones de pesos 6 millones de pesos lo que pasa es que después ya no podría darle más plata porque no tengo más sería como lo único que le podría dar ahora más aparte después lo que va a mensual pero va a quedar igual esa deuda pendiente de 6 millones de pesos por cualquier cosa le está rebajando 6 millones de pesos de la deuda que tiene usted de hecho en algún momento nosotros lo citamos a una mediación para llegar a un acuerdo con esto como le dije hasta yo misma fui al domicilio que era de la mamá a dejarle las cartas y él tampoco nunca se presentó fui a la mediación sí a una a una y tú no te presentaste no nosotros fuimos nosotros fuimos a 5 citaciones tengo el documento de la mediación que fui y tú no te presentaste nosotros fuimos a 5 citaciones 5 mediaciones de las cuales las 5 yo aparte de que le mandaban del tribunal la citación directa las 5 yo también se las fui a dejar a él no fuiste capaz de ir a ver a tu hija los días que te correspondía y fuiste a la mediación fui a la mediación cuando de hecho primero tenía que haber ir a ver a tu hija eso tenía que haber hecho es bien irrelevante si la señora fue o no fue a una mediación donde usted estaba pidiendo no pagar o estaba buscando un acuerdo para no pagar es bien descarado de su parte increparla porque no fuiste a llegar a acuerdo conmigo para que yo no pagara cuando usted no se aparecía ni a verla por lo mismo me estoy presentando ahora después de 16 años porque ellos están demandándolo no fue usted el que vino a pedir aquí ver a su cita o llegar a un acuerdo lo tengo más que claro pero si no hubiera no tiene nada claro tiende a repetir usted a cada rato tengo todo claro pero cuando uno habla con usted parece que no le sirve de mucho tenerlo claro si no hubiera querido venir no me lo ha presentado pero si estoy aquí es por algo la señora usted tiene una deuda con la madre de sus hijos de 15 millones de pesos la señora está dispuesta a aceptar el pago del 10% de la AFP que ascienda 3 millones de pesos con lo que queda una deuda de 12 millones de pesos que cualquier tribunal podría ejercer cobranza sobre ella no obstante y a pesar de sus respuestas la señora de estos 12 millones de pesos está dispuesta a perdonarle 6 más ¿cuánto quería mi deuda después? 6 millones de pesos lo que pasa es que después no tendría cómo pagarle si esa es la verdad lo que pasa ya que a usted le gusta tanto la palabra lo que pasa lo que pasa es que usted llegó a esta situación por su propia negligencia y cuando ella le está diciendo que está perdonando 6 está haciendo un tremendo tremendo favor que yo ni siquiera sé si se lo merece de hecho él quiso aparecer con visita y de forma presente con las niñas cuando ellas ya tenían 3 años entonces ya nada ¿llegamos a acuerdo o no? ¿sabe qué señor que es lo insólito? lo va a escribir en la pizarra para que lo vean y con esto yo creo que es lo último para que tomen conciencia usted además pero sí de hecho yo sé que no va a tener los 6 millones de pesos de una pura vez pero que lo cancelen cuota no puedo no me alcanza caballero tiene una deuda de 15 millones en el tribunal los tribunales no perdonan no dicen ay pobrecito ya no ni importa no pague no no son su mamá para el tribunal usted tiene una deuda de 15 millones por lo tanto si la señora pide reclusión nocturna cobro ejecutivo suspensión de licencia todas las medidas y penas del infierno que hay en el tribunal y las que van a venir además porque hay varios proyectos de ley para endurecer esto dado que con este famoso 10% nos dimos cuenta que la cantidad de padres irresponsables que hay en este país es vergonzosa 15 millones de pesos el 10% de retención usted dijo que correspondía a 3 millones ¿cierto? sí te voy a explicar algo quiera o no quiera usted pagar la pensión de alimento con esto esté de acuerdo o no esté de acuerdo que paguen la pensión de alimento con esto el tribunal la va a retener y pagar igual por lo tanto lo que usted quiera respecto a esto importa bastante poco descubre Dance Red Midnight by Shakira no te detengas aquí atrévete a dar un paso más libérate de las ataduras y déjate llevar por la curiosidad te sorprenderá hasta donde puedes llegar el 10% de retención usted dijo que correspondía a 3 millones ¿cierto? sí te voy a explicar algo quiera o no quiera usted pagar la pensión de alimento con esto esté de acuerdo o no esté de acuerdo que paguen la pensión de alimento con esto el tribunal la va a retener y pagar igual por lo tanto lo que usted quiera respecto a esto importa bastante poco para que lo considere en la denunciación que le está ofreciendo la señora importa prácticamente cero se deben 15 millones tres retiros de un millón cada uno el tribunal lo va la señora solicitó imagino la retención sí pero me llegó el tribunal lo tiene retenido lo va a notificar a usted y se lo va a aportar a la deuda de pensión de alimento eso es todo con esto usted va a quedar debiendo 12 millones y aquí viene caballero la parte que usted lo está entendiendo ¿necesita la señora de estos 12 millones perdonarle 6? ¿le sirve para algo a la señora perdonarle 6 millones? ¿no? ¿de verdad que no? no nada nada de nada si yo fuera abogada sola de ella y no estuviera tratando de buscar una media de entre las partes me diría está loca ¿para qué le va a perdonar los 6 millones? ¿que le pague 12? para su estudio sí no obstante la señora dice no que me pague 6 nomás yo me los pague en 4 ya le quedaría disculpe le quedaría debiendo 6 millones eso es lo que ella dice pero esa sería la cuerda al cual yo optaría por llegar pero actualmente no podría darle cuota a esa plata perfecto pero la dejamos ahí tendría que quedar pendiente cuando usted pueda darle un número a esa cuota hacemos la rebaja y pactamos la fórmula de pago mientras usted no le ofrezca a la señora una fórmula de pago de los 6 millones tampoco vamos a poner en un documento que ella le perdona los 6 millones o sea en este minuto usted sale de aquí debiéndole 12 millones y la señora pudiendo retirar el 10% porque usted va a ir a notificarse y a decir especialmente que ese 10% es para pagar la deuda de la niña según lo que usted compromete sí ya y cuando piense y determine cómo le paga los otros 6 hacemos un documento donde ella le perdone los 6 restantes y con esto cerramos la sesión sí me dejó entrever de que él no quería nada con las chicas nada nada de nada la raíz es que no poder ver a mis hijas en que le haya cambiado el apellido a pesar de los años que no la he no la he visto nunca he dejado de quererla y de amarla como nunca lo hemos sentido cerca y nunca se ha portado como un papá yo sentí que sea un poco más hombre dos días ya para despedir el 2021 servicios y empresas modificarán sus horarios de atención pero para saber todo sobre el fin de año llama al servicio 007 mira 007 le puedo ayudar hola si tienes información de horarios de atención del comercio sí de malls supermercados y quienes pueden atender el primero de enero la cartelera del cine y el detalle de shows de fuegos artificiales para la llegada del 2022 envío la información por whatsapp muchísimas gracias cerrando el año con el 007 y su estupenda ayuda porque en el 007 estamos para responder y ayudar así todo lo incendio yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos ya nada me calla y a todo me sobra si tocan a una respondemos todas soy Antonia soy Sofía soy Florencia soy Fernanda yo soy Ámbar y Gabriela soy la niña que subiste por la fuerza soy la madre que ahora llora por sus muertes y soy esta que te hará pagar las cuentas el 12 de agosto fue un programa muy emotivo para todos nosotros mientras todo un país se estremecía por el crimen de Ámbar nos preguntábamos ¿qué podemos hacer? desde nuestra tribuna para que los nombres de tantas mujeres asesinadas golpeadas y ultrajadas no quedaran en el olvido ¿cómo generar un cambio cultural profundo contra el machismo tan arraigado en nuestra sociedad? así fue como nació nuestra campaña Basta desde la frustración de perder a tantas como a Sofía Florencia Fernanda Gabriela Ámbar o Antonia de nuestra propia experiencia como mujeres desde la impotencia de ver impune al agresor desde cómo el machismo cruza toda edad y toda clase socioeconómica frente a una realidad que hace años hemos visto en este estudio y contra la que hemos luchado desde nuestros primeros inicios y así nos comprometimos a ponernos en acción y declarar que todos somos responsables de cambiar estas cifras porque hombres y mujeres podemos construir una mejor realidad libre de violencia de género nos movió una consigna si cambias el inicio cambias el final con un compromiso a principios de este año hace más de un siglo cada 8 de marzo las mujeres renovamos nuestra lucha por lograr igualdad de derechos de todas estas desigualdades una de ellas es la más dolorosa la muerte los femicidios por ellas por todas porque nunca más lleguemos tarde porque entre todos podemos cambiar la cultura machista hoy como programa nos comprometemos a trabajar todos los días de este año para que junto a todos a todos ustedes hombres y mujeres cambiemos el fin de muchas historias y hagamos realidad esa fuerza con la que en agosto del año pasado dijimos basta nos queremos vivas vivas ese fue nuestro compromiso que nos llevó a conversar abiertamente sobre prevención de todos los tipos de violencia y sobre equidad de género durante todo esto el 2021 todos los días hemos ido aprendiendo juntos cómo avanzar en este necesario cambio cultural así lo confirma nuestra querida periodista Paulina Alvarado y tal como nos mencionaba Carmen Gloria nuestro programa este año realizó un compromiso para erradicar la violencia contra la mujer es por eso que mes a mes hemos ido tratando temáticas como todas estas que son claves para hacer un cambio cultural estos y tantos otros conceptos definiciones o similares para aprender sobre este importantísimo tema un año de trabajo arduo en el que hemos hecho alianza con 50 instituciones donde hemos podido hablar con 44 especialistas y otros actores de los cuales 32 han estado aquí en nuestro estudio donde hemos podido educar compartir y aprender juntos y esto ha generado un impacto directo en quienes nos ven en ustedes por eso agradecemos compartir con nosotros sus experiencias en redes sociales pero nuestra lucha no queda aquí pues seguiremos siendo vitrina y actores activos en este cambio cultural para eliminar la violencia hacia la mujer porque aún queda mucho por hacer y juntos seguiremos trabajando y diremos basta tal como decía paulina estamos conscientes que hay mucho más por avanzar hay mucho más por construir o desconstruir pero estamos seguros que quienes nos ven de la mente y quienes han colaborado con nuestra campaña sigan comprometidos para decir basta y estos son solo algunos de nuestros hitos durante este 2021 ha habido avances en cuanto a los derechos de las mujeres y que manera más linda que cerrar este año revisando los hitos más emblemáticos en cuanto a esto vamos a ver sin duda el año comenzó marcado por la pandemia y como esta crisis sanitaria afectó en mayor medida a las mujeres es por eso que se incursionó en beneficios como la ley de protección al empleo la ley de crianza protegida subsidio al empleo bono COVID e ingreso familiar de emergencia todas iniciativas que han beneficiado mayoritariamente a mujeres en marzo se lanzó la plataforma digital del ministerio de la mujer todo chile alerta espacio de información y contención a familiares y víctimas de violencia a la fecha ya hay más de 10.276 multiplicadores es decir personas que se han capacitado sobre qué es la violencia hacia la mujer por su parte en julio se publicó la ley que establece la representación de género en los directorios de las empresas públicas y sociedades del estado asimismo en octubre se publicó la ley de monitoreo telemático la cual supervisa mediante una tobillera que los agresores que tengan prohibición de acercamiento como medida cautelar no se acerquen a víctimas de violencia y esto sea efectivo por el lado de las pensiones este noviembre fue decisivo pues se publicó la ley de registro deudores de pensiones de alimentos la cual busca mejorar el cumplimiento de la obligación de alimentos mediante el registro nacional de deudores y pensiones de alimentos y otra buena noticia es que este año se inauguraron nueve nuevos centros de atención protección y reparación integral de violencias contra las mujeres para poder orientar y asistir a las sobrevivientes de violencia paralelamente se está ejecutando otras medidas que van en sentido de la perspectiva de género en áreas como la educación la violencia y capacitación a instituciones como carabineros pues según informa el mismo ministerio de la mujer ya son más de 15.000 funcionarios y funcionarias policiales que han recibido esta instrucción en cuanto a género violencia de género derechos humanos y primera acogida lo mismo con funcionarios y funcionarias de atención primaria de la salud dirigentes y dirigentes sociales medidas que esperamos que se multipliquen este 2022 para que al fin logremos la equidad de género y no violencia que tanto anhelamos en Carmen Gloria a tu servicio cada uno de estos capítulos tuvo una temática especial una historia distinta pero fueron compartidos por ustedes y por ustedes a través de sus conocidos y a través de su círculo y es así como ustedes mismos también nos hacían saber el cambio que significaba en su vida son pequeños avances pero a veces grandes victorias en la historia de cada una de las personas que nos ven aún queda muchísimo por hacer hay mucho que desconstruir y mucho que avanzar nada de esto sirve si es que nosotros mismos día a día no pavimentamos un camino donde todos podamos tener más justicia más igualdad de condiciones para vivir la vida libremente yo estoy segura que ustedes también se van a sumar a este cambio porque nuevamente les queremos invitar a que renovemos juntos el compromiso para el próximo año para que sigamos todos diciendo basta a la violencia cada mujer cada mujer